Música Muy buenos días mis panas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito del amigo Cax. Vamos a poner nuestras manos cochinas y tenebrosas en PvP sobre Jouma slash Kairos, la nueva unidad SS que se viene al juego, al servidor global, por ahí en el mes de septiembre, y dentro de un par de semanas acá en el servidor oriental en invocaciones temáticas. Muchachos, Jouma slash Kairos es principalmente un atacante físico que puede hacer algo de daño pasivo también, puede curar aliados, puede generar energía, puede romper defensas y se aumenta a sí mismo el ataque físico y además puede tomar un chingo de turnos por su pasiva. Sigue la tradición del año 2024 que arrancó con la exclamación Sapuri, que tiene Touma, que tiene hasta el propio Aspros convirtiéndose, eso de tomar múltiples turnos según ciertas condiciones. Tense en como que este año ha querido concedernos eso, ¿no? Eso va a generar cantidad de situaciones tipo combo en PvP, sin embargo, en este video yo me voy a enfocar en utilizarlo con el status quo, ¿no? Con personajes extremadamente meta, que es lo que a muchos de ustedes les gusta, ¿no? Ir con los de siempre más el nuevo. Bien, recuerden una cosa, duelo sagrado, el daño, no es representativo de lo que va a ocurrir en la fase final, que sería duelo galáctico, de este personaje. Ya sea que te guste o te disguste el daño que veas en este video, tómalo como una pequeña representación, una posibilidad de lo que vaya a ocurrir finalmente. Después no quiero que vengan a decirme que les vendí humo y tal, nada. Están avisados. Mecánicas. Es lo principal que vamos a querer comprobar en duelo sagrado. Te voy avisando que hay algunas cosas que al menos a mí no me quedan totalmente claras o no corresponde, digamos, lo que hace el personaje en batalla con lo que dice alguno de sus textos. En general creo que está funcionando como tiene que funcionar, pero bueno, hay algunas cosas ahí que quizás no... Ustedes me van a ayudar, son muy avisores ustedes, así que seguramente me van a ir aclarando algo que yo no entienda. Lo que sí te puedo ir adelantando es el tema de libros, ¿no? Porque ya tenemos las habilidades con sus textos normales, ¿no? Al menos en esta versión del personaje que no ha recibido nada de cambios. El básico hace daño físico, pone a nivel 1 y hasta nivel 4 una marca de reloj rojo. Esa marca de reloj rojo rompe defensa en el rival. Esa marca no se puede purificar, no se puede cambiar, nada. No se elimina de ninguna manera, la única forma es que se muera esa unidad. Eso sí, ya vas a ver acá en este video que activa cierta señorita tóxica que vuelve desde el más allá a recordarnos que puede ser counter de todas estas cosas que están rotas. A nivel 5, aparte de hacer un poquito más de daño, vas a poner dos de estas marcas. Este básico, muchachos, lo veo extremadamente opcional. ¿Por qué? Porque con la tercera habilidad, si tú utilizas la de cero de energía, que es la forma civil, ya vas a ver que vamos a poder elegir entre formas en el batalla, pero bueno, si tú eliges la forma de civil, Yoma cura una unidad liada, ¿ok? Y a nivel 5, además, va a generar dos puntos de energía. Caso contrario, va a ser un punto. Pero ¿qué pasa a nivel 5? Con esos dos puntos de energía, si le has guardado un puntito adicional de energía a Yoma, vas a poder utilizar su habilidad especial de daño, que cuesta tres puntos de energía, que además de poner estas marcas de reloj rojo, que por cierto, se pueden acumular eternamente, va a ser un daño sabrosísimo. Eso sí, le va a robar vida a tus aliados para magnificar o aumentar, digamos, ese daño. Entonces, en una situación ideal, y lo vas a ver en este video, Yoma va a tomar múltiples turnos donde va a curar aliados, se genera energía para sí mismo y empezar a pegar fuertemente. Casi que nunca vas a utilizar el básico. A excepción de que te silencien, tal vez. No veo razones por las cuales utilizar el básico. Por lo cual, repito, esta es su habilidad más opcional, siendo que esta, por esos dos puntos de energía a nivel 5, te la voy a recomendar a ese nivel. Su habilidad de daño, si tú quieres hacer el mayor daño posible, obvio que lo vas a necesitar a nivel 5. Pero bueno, se puede llegar a jugar a un poquito menos. La verdad es que son multiplicadores que van increciendo, así que nada, dependerá de qué tan ambiciosa sea tu intención de hacer daño. Pero bueno, idealmente a 5 lo puedes empezar a jugar quizás a nivel 3, quizás, porque creo que pone dos marcas de, en vez de poner tres marcas, pone dos marcas de reloj rojo. Pero quizás, ¿no? La verdad es que yo te diría que a nivel 5, porque este es un personaje de daño, papá, ¿qué vas a hacer haciendo eso con menos nivel? Y su pasiva es la que dice que, bueno, tú puedes elegir la forma, ya sea civil o la forma con armadura, para hacer distintas techs. Cada vez que el rival se mueve, va a generarle a él una marca de reloj de arena. Esa es una marca que está sobre su barra de vida. Cada ocho de estas marcas, él va a ganar un turno adicional. Cada dos turnos adicionales, libera el poder de Kairos de forma automática, lo cual es como una especie de Ojo de Thanatos en área. No tan poderoso como el Ojo de Thanatos, pero bueno, puede llegar a ser bastante mortal según ciertas circunstancias. Ya lo vamos a ver en batalla eso. Aquí también te dice cuánto porcentaje de defensa y ataque físico él va a romper en el rival y se va a aumentar a sí mismo. Yo te diría que como son todos números y porcentajes que van increciendo, o sea, mecánicamente funciona desde nivel 1. La verdad es que puedes usarlo a cualquier nivel, pero bueno, a nivel 5 es donde vas a necesitar la menor cantidad de marcas posibles para tomar los turnos adicionales, lo cual significa que te vas a mover más veces más rápido y además vas a liberar a Kairos más rápido y va a tener mejor porcentaje de daño Kairos. Va a nivel 5. Esa es la realidad. O sea, idealmente. Esta habilidad no siento que se esté activando al 100% o al menos como está escrita acá en batalla. Por lo cual, tomemos esto como pinzas. En batalla está tomando turnos incluso antes de tomar las 8 marcas. Entonces, no sé. O está mal escrito, o está mal programado, o lo entendí yo mal. El 1-5-5-5 sería el Yoma competitivo. Si quieres dejar el básico a 5 es porque te gusta mucho el personaje. Pero de verdad, igual que Oneiros, igual que Alone Next Dimension, el 1-5-5-5 basta y sobra. Menos te puede servir, pero siempre vas a estar ahí como cojeando. Ahora sí, pasemos a la sangre. Primera contienda. Mi rival ambicioso trae un combo con Dectol Renacido, doble turno de Luna y Saga Zapuri con su nueva y horrenda skin para tratar de guanchotearme todo con Yoma. Ok. Lanza Pregunta a Dectol Acelerado por Ichi sobre Canon. Lanza el Sarabada por su Renacida. Le dan doble turno a Yoma. Abre Reno Amor y Paja Athena. Abre la otra dimensión Saga Zapuri. Cae la Galaxian Explosion para ralentizarme y romper defensas además. Yoma primero pone marcas de reloj rojo para romper defensa. Bueno, reloj rojo no, es púrpura realmente. Se activa Kairos. Muy bien. Ahora toma un turno adicional. Va a lanzar su habilidad especial número 2, que cuesta 3 puntos de energía. Hay un poquito de delay allí. Como yo traigo a Caín, el anti-combo no logra matarme, pero bueno, si no hubiese venido Caín, la verdad es que me guanchoteaba todo el equipo en ronda 1. Vuelve a Atena. Abre un reino de amor y paz. Pongo bendición sobre Canon, que puede pegar tranquilamente. Nos vamos a enfocar... No, mentira. Enfocar en nadie. Bueno, sí, porque no entré en Omerta, entonces ahora sí. Vamos a enfocarnos en Saga Zapuri para tratar de destruir la otra dimensión. No lo logré. Vuelve Thanatos. Le pegamos a Saga Zapuri. Ahora sí que se muere. Vuelve Yoma. Toma su primer turno. Ponemos marcas de reloj púrpura para romper defensa. Tomamos la forma de Mephistófeles. Pegamos en Aria con la habilidad de 3 puntos de energía. Ahora soy yo el que guanchoteo. Y ahora con la habilidad especial de 1 punto se activa Cairo que termina ahí pegando... No tanto. No, Cairo no parece pegar tanto, al menos no en este momento. Pega mucho más Yoma en forma Mephistófeles. Múltiples turnos, múltiples golpes, múltiples daños. Se lleva la mayoría de esto. Yoma. Segunda contienda, muchachos. Mismo equipo nos vamos a enfrentar... Bueno, mismo no. Esta vez viene Odiseo en vez de Caín renacido. En el rival viene Odiseo renacido, el Sith, Doco divino renacido, Thanatos renacido, Shundi, Framundo renacido y Afrodita divino. Vamos a ver qué tal nos va. Arranca entonces Atena en mi equipo abriendo reino de amor y la paz. Ponemos bendición sobre Yoma. Doble turno de Odiseo poniendo doble secreto. Una cureta y una rezo. Ahora viene Kanon acelerado por Atena. Esconde a Yoma y dispara... No, mentira. A Odiseo porque tiene la rezo y disparamos contra el Sith. Vamos a ir trabajando ese escudo. Odiseo rival pone doble secreto. El Sith hace un básico sobre Afrodita divino. Se activa mi cureta. Tengo Horus y eso me da también escudo de vida. Esconden al Sith. Básico de Doco divino rival. Thanatos marca a mi Thanatos. Yo disparo fuertemente contra Shundi Inframundo. Se activa la cureta del rival. Yoma. Primer turno. Ponemos marcas de reloj púrpura para romper defensa. Segundo turno. Hacemos la habilidad especial número 3 que aumenta su daño según la cantidad de marcas de reloj púrpura que tenga el rival. Pero bueno, Shundi Inframundo igual tanquea aparte de ese daño. Por eso no recibió tanto. Thanatos en lado y lado estallan. Pega mi Afrodita divino. Se activa la rezo del rival. Pega la Afrodita divino rival. Se activa mi rezo. Pega mi Kairos. Ronda número 2. Atenas ejecuta a Afrodita divino. Odiseo. Vuelve al modo recuperación. Pone un secreto. No, mentira. Él no se había muerto. Estaba escondido todavía. Básico de canon sobre el Odiseo rival que se cura allí por su serpiente. Y ahora pone un secreto. Pega a Zazazazaiper dimensional el Sith. Yo tengo diente de dragón en Afrodita divino. Se muere Thanatos en mi equipo. Eso sí. Tiene doble turno el Sith que hace un básico. Lo bufean con Doko divino. Viene Yohma. Primer turno. Aplicamos la habilidad especial número 2. Tres puntos de energía. Eso hace estallar a Thanatos porque es un daño en área. Le carga la barra de furia bastante. Turno número 2. Habilidad especial número 3 de un punto de energía. Turno número 3. Curamos a Canon. Nos generamos energía. Turno número 4. Pegamos de nuevo la habilidad especial número 3 de un punto de energía. Se activa Kairos. Se muere Shundu Inframundo. Turno número 5. Le pegamos a Thanatos. Habilidad especial de un punto de energía. Turno número 6. Curamos a Odiseo. Nos generamos energía una vez más. Thanatos le pega a mi Yohma. Lo deja marcado. Y ahora pega a Frodita Divino. Que obviamente le sirve muchísimo que Yohma genere y gaste energía. Doko Divino. Seis turnos tomó Yohma. Seis turnos. Le pegó a mi equipo. Atenas cerró el reino de Amor y Paz. Y por eso se murió el Thanatos rival. Lo vuelve a abrir en ronda 3. Es para ejecutar a Doko Divino. Canon dispara sus cañonazos sobre el Sith. Perfecto. Odiseo. Vuelve al modo recuperación. Pone un secreto. O no. Nunca estaba. Yo no sé por qué siento que se está recuperando. Pero no se ha recuperado todavía un carajo. Se murió el Sith. No sé. Creo que de algo ahí. No vi bien. Creo que era sangrado. Ah. Frodita Divino. Verdad que pone sangrado. Y se lleva la mayoría del daño Yohma. Repito. Tomó seis turnos. En algunos casos me quedé sin energía. Y con la habilidad especial que cura al aliado. Generé dos puntos para pegar su habilidad número tres. Que cuesta un punto. Y como fui acumulando turnos. Y fui generando más energía de la que me gastaba. Llegué a un punto donde te puedes acumular de nuevo los tres puntos. Para pegar su habilidad especial número dos. Que es la más potente. Pero si eso te parece ridículo. Recuerda que ya tenemos en el juego una unidad extremadamente ridícula. Pandora la sentada. La que supuestamente se tiene que activar. No sé. Dos. Tres veces. Olvídalo. Con los relojos púrpura de Yohma. Rompiendo defensa. Pandora la sentada se va a activar hasta el fin de los tiempos. Arranca esta contienda con Sasha. Rival abriendo encantamiento. Ahora Mi Atena abriendo reino amor y paz. Pone bendición sobre Yohma. Ponemos doble secreto con Odiseo. Una cureta y una Rezu. Creo que voy a esconder a Yohma al final. Porque no quiero que Thanatos me lo marque. Entonces bueno. Con Canon gasto energía para pegarle a Sasha. Que va a ser un contraataque. Sobre Afrodita Divino. Se activa Mi Cureta. Perfecto. Le ponen semilla del inframundo de Persephone. Renacida Odiseo. Además de las que ya puso automáticamente. Yo escondí a Yohma. Marqué a la mariscal. Renacida. Thanatos me marca a mí. Abro el reloj de Yohma para poner marcas de reloj púrpura que rompen defensa. Se activa la señorita Pandora sentada con su niebla curativa. Y bueno. Lo que va a pasar de ahora en adelante es que daño que yo haga. Daño que ya cure. Doble básico de Pandora mariscal. Que recibe el ojo de Thanatos. Pero está Persephone para tanquear. Pega a Afrodita Divino. Está ya el Thanatos rival. Bufiado además por Pandora mariscal. Le pega a mi Afrodita Divino. Y ahí está el Rang. 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 Y olvídate que no. Trate a Manigoldo, Albafica, Alon, Los Kamba. Alguien que te haga anticuración. Nada. Nada de eso la detiene, papá. Rang. Solamente Hignos, ¿no? Bueno. Ronda número 2. Después de que Atenas se movió. Odiseo pone doble secreto. Porque ahora sí volvió del modo recuperación. Cax. Ahora sí no te equivocaste. Bueno. Cannon. Se va contra Sasha. Que hace contraataque. Se activa la cureta de Odiseo. Rang. De Pandora la sentada. Thanatos le pega a Cannon. Mi Thanatos estalla. Está marcado por el Thanatos rival. Tanqueo total del equipo rival. Que además trae a Shun de Inframundo. Básico de la Mariscal que ya está destruyendo. Menos mal que el básico de la Mariscal no sigue para nada. Bueno. Este. Básico otra vez de Persephone. Que activa mi reflejo de daño. Con Odiseo. Y ahí está el Rang. De Pandora la sentada. Se van contra mi Thanatos. Yo me voy contra la Sasha. Ella hace un contraataque. Thanatos. Bueno. Asiste a Sasha a varios personajes. Entre esos Thanatos rival que estalla una vez más. Me vuelve Ñangara. Por el aumento de ataque físico de la Mariscal. Yo tomo múltiples turnos con Yoma. El primero. Pego en área. Nada. Tanqueo. Shun de Inframundo. Y Rang. 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 Porque Yoma rompe defensas. Y eso activa a Pandora la sentada. Ahí está. Tu unidad de 60 libros. Conteoría por una unidad viejita. Como corresponde. Mira. Persephone tanqueó todo ese daño. Pero fue curada por la sentada. Que Rang. 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 Pegamos sobre Sasha. Nos transformamos. Generamos energía curando a Atena. Que igual está en modo fantasma. Pero bueno. Nos generamos energía. Solo es lo importante. Volvemos a pegar en área. Se muere Persephone. Que tanqueó los daños. El daño de Yoma. En sagrado. Es muy chévere. La verdad que sí. Pero recuerden. Hay que esperar a Galáctico. Y ya saben. Vayan preparando su Pandora sentada. La Mariscal además. Te dice. Aquí volvió Persephone. Así que se acaba todo intento. De tratar de matar. Ni Kairos. Que repito. No. No. No es tan espectacular Kairos de momento. Pero bueno. Se ve que ahí es donde más necesitamos el tema de las perforaciones y esas cosas. Ármate una Pandora sentada. Ármate un equipo extremadamente tanque. Extremadamente curativo. Y tú Kairos probablemente no haga nada. Bueno. El del rival. Última contienda amigazos míos. Nos vamos a enfrentar a Atena Renacida. Shion Sapurio Renacido. Tanatos Renacido. Toro Divino Renacido. Caín Renacido. Y Yoma de Mephistopheles. Slash Kairos. Quien te conoce. Bueno. Arráncame Atena abriendo el reino de amor y la paz. Recibimos contraataques del Torito Divino. La va a dejar en coma a la pobre Atena. Ahí está. Ponemos bendición sobre Tanatos. Odiseo pone un secreto. Una cureta. Y pone otro. Una resurrección. Canon. Se enfila a disparar sus planetazos después de esconder a Yoma. Nos vamos contra Shion Sapuri. Atena rival. Hable el reino de amor y paz. Pone su bendición. Shion Sapuri protege a Caín Renacido. Me marcan a Tanatos con el Tanatos rival. Se activa mi cureta. Odiseo. Extrae alma a Afrodita Divino. Que recuerden tiene diente de dragón. Y además bueno. Hay una resus de Odiseo. Mi Tanatos deja marcado a Yoma. Que toma múltiples turnos. Este toma su primer turno. Pone marcas de reloj púrpura para romper defensa. Está ya Tanatos por primera vez en mi equipo. Ahora está ya el Tanatos rival. Yoma rival. Toma su segundo turno. Pega la habilidad especial número 3. Un punto de energía. Pega con Kairos. Se muere Afrodita Divino. Pero es revivido por Odiseo. Yoma le vale madres el daño de Tanatos. No sé por qué. Volvió a pegar con Kairos. O pegó el mío. No estoy muy seguro. Pero bueno. Se volvió a mover Kairos. Se volvió a mover el Yoma rival. Que vuelve a poner marca. Se vuelve a mover. Todavía no he tomado mi turno. Es todo turno de Yoma rival. Que me deja tena muerta. Le quita la primera vida a Kano. No sé por qué a Tanatos no le hace daño. Desconozco. Yoma en mi equipo toma su primer turno. Pulso marcas de reloj púrpura. Toma el segundo para pegar en área. Como pueden ver. Tomamos otro turno para volver a pegar en área. Tomamos otro turno para matar al Yoma rival. Otro para curar. Generarnos energía y volver a pegar. Pero mi rival sabía. Y por eso concedió la victoria. Buah. No sé. No sé. Le desconozco. ¿Por qué toma seis turnos? Si se debería acumular ocho marcas. No lo sé. A veces lo toma. Si ni siquiera acumular las ocho marcas. Tampoco sé. ¿Por qué Tanatos le pegó 20 veces y le hizo daño cero? Desconozco. Tanatos no está nulificado por nadie. Tomen todo esto con pinzas. Pero bueno. Estos son mis primeros PVP con Kairos. Slash Yoma. Kairos la verdad brilla por su ausencia. Repito. Yoma es donde más la cosa se nota. Así que bueno. Ustedes me dirán en los comentarios. Qué les va apareciendo esta nueva unidad. Gente. Si este video les ha gustado. Me pueden regalar un like. Que eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir. Así el canal sigue creciendo. Espero verlos en un próximo y emocionante PVP. No se olviden COVID-19. Cuando me permite. 40 y mental.